¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Pasa para allá! ¡Pasa para allá! ¡Pasa para allá! ¡Pasa para allá! ¡Caballero, disculpe! ¿Qué está haciendo usted aquí? ¡Llamaron un taxi! ¡Caballero, cuánto! ¡El muchacho este acaba de irse para allá! ¡No, no, no! ¿Pero quién lo llamó usted? ¡Usted me está robando, señor! ¡Mire, por Diosito! ¡Usted me está robando! Un taxista cargó ahorita y él me ubicó para acá ¡Me dijo 20 avenida 701! ¡Ah, ah, ah! ¡Yo jamás tuve que fuera ladrón! ¡Se están robando aquí! ¿Qué? ¿Estos se iban a robar ustedes, verdad? Esas dos cajas... ¡Ahí está! ¡Ese es un robo, señor! ¡Yo soy el encargado! ¡Fíjese que el taxista se acaba de ir, por Dios! ¡Como siempre, no señor! ¡Yo soy un robo! ¡Por Dios, se lo juro! ¡No, caballero! ¡Y a mí me sorprende porque yo acabo de venir! ¡Este es un robo! ¡Este es un robo! ¿Sabes qué es eso? ¡Hace 10 años! ¡Yo no soy ladrón! ¡Se lo puedo jurar! ¡Sí, pero mire! ¡A mí porque él me dijo que estaba malo del brazo! ¡Por eso fue que yo entré a ayudarle! ¡Se lo puedo jurar! ¡Pero sí, es una barbaridad eso! ¡Pues por qué no vamos! ¡Por Dios, señor! ¡Yo no soy ningún ladrón! ¡Pidieron un taxi! ¡Vino uno, cargó! ¡Y se fue cargado! ¡Sí, haceme el favor del... ¡¿El resto lo que se harán?! ¡Sí, de veras! ¡Este muchacho solo me dijo, mire! ¡Yo no puedo cargar porque él anda a su mano así! ¡Yo ni siquiera lo conozco! ¿Cuánto tiene valorado lo que tiene aquí? ¡Así va! ¡No, no! ¿Cómo? ¿Qué evidencia? ¡Yo no estoy bajando nada, señor! ¿Por qué son ustedes así? ¡Aquí con evidencia! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No es que le falte el respeto! ¡Pero cómo va a ser eso! ¡Quierase que quiere ser ladrón! ¡Yo soy más honrado que que...! ¡Una evidencia! ¿Más honrado de aquí? ¡Yo soy honrado, señor! ¿Y todo eso se viene allá, verdad? ¡Por eso le digo! ¡Mire! ¡Mire todo lo que sí van a llevar, caballero! ¡Mire! ¡Mire! ¡No, papajito! ¡Si yo no soy ladrón, señor! ¡Si eres ladrón, lo que pasa es que usted está en la mira con cariño! ¡Con mucho cariño! ¡Me come! ¡Me come! ¡Ahí! ¡Solo está en el lado! ¡No! 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 ¡No!